La selección ojaqueña de taekwondo se encuentra en el campamento mundial de entrenamiento que se realiza en el CAR La Loma de San Luis Potosí. El objetivo de este viaje es prepararse intensamente rumbo a la Olimpiada Nacional 2015, al realizarse en Nuevo León en mayo próximo. El evento se realiza desde el 29 de marzo al 3 de abril y cuenta con la participación de deportistas de 22 países, así también está confirmada la asistencia de cinco selecciones internacionales de taekwondo. Este campamento contempla las categorías de infantil, juvenil, cadetes, adultos, equipos estatales y selecciones nacionales. Cabe destacar que a este certamen han asistido 14 campeones de Juegos Olímpicos, 25 medallistas de Juegos Olímpicos, 32 campeones del mundo, 91 medallistas en campeonatos del mundo y 112 campeones continentales de Europa, América, África, Asia y Oceanía. Para MBM Deportes, Jair Toledo.